Yo quiero que usted la escucha y quiero que usted reciba la impartición de esta alabanza que ya se está transmitiendo, se está preparando en el estudio y va a salir para el 2017, dice así Profetizo cielos abiertos sobre mi ciudad Que el Espíritu Santo de Dios se derramará Que las tinieblas de este lugar tendrán que huir Y que el propósito de Dios se cumplirá Profetizo cielos abiertos sobre mi nación Y que la gloria de postrera de esta casa será mayor Que amariciones generacionales serán quebrantadas Que la sequía espiritual hoy se acabar Mira como dice el coro, dice Y que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Alguien se atreve a decirlo conmigo Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que la paloma vuele Y que el fuego descienda Y que tú me llenes Y que tú me llenes Dice Yo profetizo cielos abiertos sobre mi nación Que la gloria postrera de esta casa será mayor Que maliciones generacionales serán quebrantadas Que la sequía espiritual Que la sequía espiritual Hoy se acabar Y que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Cuando lo tengan arrancamos Que el cielo se abra Que la paloma vuele Y que el fuego descienda Y que tú me llenes Dígalo conmigo Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que el cielo se abra Se abra Se abra Se abra aquí Se abra aquí Que el cielo se abra Y que vuele la paloma aquí Alguien diga conmigo Que vuele la paloma Del Espíritu Santo Que vuele la paloma Del Espíritu Santo Que vuele la paloma La paloma La paloma La paloma Ay Dios mío Sama Y ama Sama Ay Dios mío Que vuele Que vuele la paloma Que vuele la paloma Que suena Mira muchachos Suena Suena Reciba Poder de Dios Se puede correr aquí Se puede correr aquí Que vuele la paloma Que el cielo se abra Que la paloma Vuele Que el fuego Descienda Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que la paloma Vuele Que el fuego Descienda Y que tú me llenes Que llene La familia Que llene A los matrimonios Que llene A los inconversos Que llegaron En esta noche Y que no salga Como salieron Que vuele la paloma Aquí Ay Dios mío Yo estoy viendo una paloma Yo no sé Pero yo estoy viendo En el espíritu Una paloma Que está volando Y se va a bajar Y se va a bajar Ahí está la paloma Ahí está Ahí está Ahí está Recibe Tu milagro Recibe Tu milagro Se va el cáncer Se va el sida Se va la diabetes Se va la presión alta Se van las enfermedades Ahora Que el cielo Se abra Que la paloma Muele Dígale que está A tu lado Que la paloma Muele Dígale a alguien Que la paloma Muele Dígale 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 Que muere la paloma La vamos a sacar De la jaula La vamos a sacar De la jaula Vamos a dejar que muere Vamos Cuentorrito Seca la paloma De la jaula ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que el cielo se abra Que la paloma brule Que el cielo Se abre Que la paloma Estoy viendo Inconversos Aquí recibiendo Poderle a Dios Estoy viendo Inconversos Siendo libre Por la paloma Una vez más Que el cielo se abra Que la paloma brule Que el fuego Descienda Y que tú me llenes Y que tú me llenes Un aplauso Un aplauso ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Si sientes Adiós Hace esa carrera Se está sintiendo fuego En esas piernas Que tú haces Aguantaba Y suéltate Recibe ¡Vete con usted! ¡Dios mío! ¡Qué unción! ¡Mire esa mujer ahí! ¡Suéltela! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Mire Dios mío! ¡Mire esta gracia de Dios!